buenos días a todos como se encuentran el día de hoy esperamos que se encuentren muy bien gracias por su tiempo por estar aquí conectados en nuestra sesión de iniciación deportiva en pesas muy bien bienvenidos sean todos a este espacio ya hemos superado entonces el corte número uno con gran éxito con muchos aprendizajes y entonces esperamos que en adelante podamos seguir este ritmo y mejorando aún más entonces nuevamente a todos buenas tardes muy bien vamos a comenzar a tomar aquí la evidencia de sus conexiones muy bien entonces a ver miramos eso es daniel daniel roa buscamos aquí a ni el roa excelente tenemos ahora a kevin alexander guerrero muy bien guerrero kevin tenemos a nixon muy bien qué chévere súper bienvenidos duarte perfecto tenemos a jose david pérez arenas tenemos a luis alfredo a ver luis alfredo ok patiño tenemos a orlando suárez gómez orlando suárez gómez contamos con la presencia de juan pablo balbuena juan pablo balbuena muy bien tenemos también la presencia de modo mosaico ahora sí vamos en juan pablo balbuena lucas lucas está súper conectado muy bien buenos días profe buenos días tenemos a diego sebastián vargas vargas tenemos a listo a ver repito entonces tenemos aquí a nixon a kevin perfecto tenemos a daniel y a jose jose david y a daniel buenos días buenos días a daniel david súper bien tenemos a lucas a luis alfredo perfecto tenemos a orlando diego orlando diego muy bien y contamos con juan pablo juan pablo balbuena listo nos hace falta david rodrigo y gloria muy bien bueno perfecto esta semana descansaron o no claro a un súper descanso súper gracias aquí tomé la evidencia y estamos a cuando se conecte nuestros otros compañeros vamos a a tomar entonces la la evidencia de los finalmente conectados muy bien perfecto súper vamos entonces también a como no teníamos entonces actividad para el día de hoy entonces pues vamos a vamos a aprovechar mucho el tiempo listo vamos a aprovechar mucho el tiempo tal vez de pronto hallamos un poquito más un poquito corticos dani daniel david adelante si profe no de pronto pues ya que no había actividad para el día para socializar el día de hoy de pronto si ahorita o al final de la clase realizar una breve explicación de la actividad que se encuentra establecida para esta semana por listo claro que sí entonces ahorita lo vamos a revisar hacemos una explicación bien chévere y además la explicación va a estar súper chévere ya está montada ahí en el moodle pero pero digamos que la explicación como ustedes muy amablemente me permitieron de aquí en adelante ir tomando trabajos de ustedes como ejemplo para la explicación entonces la persona que que cayó en este en esta semana para la explicación pues chévere porque casi que hice ahí el trabajo pero pero pues le va a tocar de todas maneras revisar y va a ser muy chévere porque vamos a ir complementando mucho 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 lo que venimos trabajando entonces la explicación está en vídeo por toma de la vamos a hacer ahorita al final con eso ya tenemos el contexto general y va a ser muy fácil va a ser demasiado fácil entonces gloria súper bienvenida estábamos esperando a gloria apenas para empezar muy bien y solamente nos hace falta david rodrigo entonces súper bien orlando adelante profe solamente era para comentarle que estoy sin cámara ah bueno listo bueno vale pero estamos ahí conectados muy bien súper bien entonces vamos entonces como les decía tal vez no vamos a estar tan extensos hoy es un digamos que es un resumen de yo pensaría que de dos o tres asignaturas que ustedes tal vez han visto seguramente y entonces lo vamos a condensar aquí hablando propiamente de la iniciación en el deporte de pesas lo podemos ir vinculando con algunas actividades o deportes que ustedes les guste que seas que sea de su preferencia y lo vamos a tener súper aplicado entonces en nuestro sistema información deportivo bien entonces no vemos más vueltas y entonces vamos a iniciar con nuestra sesión muy bien aprovechar que estamos activos y ahora en el mediodía pronto bajamos un poquito de la energía entonces mejor que tenemos ahorita toda su concentración listo entonces qué vamos a hacer hoy claro chévere vea yo lento yo les comparto tenemos un trabajo del rol del entrenador cierto tenemos un trabajo de desarrollo motriz verdad tenemos un trabajo de algunas capacidades o cualidades físicas y pues llegó el momento perfecto para alinear cierto nuestro trabajo con el proceso de caracterización de esa iniciación deportiva entonces muchas veces se habla de caracterización y de pronto tenemos varios conceptos o varios puntos de vista sobre la caracterización hoy vamos entonces a centrarnos como ustedes pueden caracterizar a la población con la que van a trabajar cierto o con la que están trabajando o con la cual están en este momento haciendo sus prácticas como pueden caracterizar también puntos del deporte y ustedes van a base dar cuenta que esto va a ser súper aplicado a cualquier modalidad en la que ustedes se desenvuelvan a lo largo de su vida profesional entonces vamos a tener este está este buen espacio para hablar de la caracterización en la iniciación deportiva entonces vamos a empezar por un primer aspecto si la caracterización deportiva pues básicamente que es es que cada uno de ustedes en sus deportes y aquí propiamente en pesas vamos a detectar cierto o vamos a determinar esas características o esos atributos muy peculiares son los atributos muy particulares de una persona cierto de una persona que hacen que esa persona sea diferente de las demás cierto entonces si hablamos aquí en las pesas por ejemplo ustedes tienen dentro de su grupo deportistas uno o dos deportistas que ustedes ven que tienen muy buena saltabilidad o que desarrolla muy buena fuerza cierto o que tiene muy buena resistencia o que usted le explica la técnica y las coges súper rápido entonces esa persona tiene características que la hacen diferente del resto de los deportistas cierto que la hacen sobre salirse entonces básicamente eso es caracterización deportiva si lo tomamos ahora no desde el punto de vista del deportista sino desde el punto de vista del deporte pues entonces vamos a tener unas características muy particulares de ese deporte que lo hacen diferente a otras modalidades ciertos aquí estamos hablando de ciclismo aquí algunos hablan propiamente de la alterofilia cierto que es de pronto es un deporte que es de intensidades máximas o sub máximas en cortos periodos de tiempo de características anaeróbicas diferente por ejemplo a deportes como el ciclismo que es un deporte de larga duración cierto que es un deporte más cíclico entonces esas son características muy particulares que vamos a identificar entonces dentro del deporte pero aún más en los deportistas entonces ustedes por ejemplo si algunos o varios de ustedes están en prácticas profesionales pues ustedes van a tener que hacer este proceso cierto de caracterizar entonces ustedes van a mirar dentro de su práctica dentro de su empleo algunas características de ciertos deportistas que hacen que sean diferentes del promedio de esa modalidad deportiva entonces así de esta manera pues vamos a vamos acá vamos a dar continuidad a nuestro enlace de las capacidades con este tema de caracterización ahora hablemos un tema muy importante sobre esta caracterización entonces yo les voy aquí a mencionar dos tips les traigo hoy dos tips o dos consejos en donde ustedes pueden hacer esa caracterización deportiva un tip es la aptitud física y un segundo tip son las cualidades físicas entonces miremos este tema con detenimiento resulta que la aptitud física cierto algunos ustedes lo han hecho en sus programas de entrenamiento o en sus o en sus programas de de trabajo cierto en donde ustedes se ustedes valoran o identifican la capacidad que tienen esas personas cierto para hacer esas actividades físicas que ustedes le prescriben o que ustedes les asignan y que esas actividades físicas o esos ejercicios físicos sean ejecutados de una buena manera una manera eficiente verdad a nivel de su sistema de su organismo cierto hablamos de este del del organismo al conjunto de órganos de sistemas de aparatos que componen el cuerpo humano entonces no sé si algunos ustedes han aplicado test de aptitud física por ejemplo con un formulario que se llama parque o con un formulario que se denomina a american hair association en donde usted de pronto hace un tema de aptitud física así escrito y entonces ahí la persona le le dice si ha tenido signos o síntomas de de situaciones cardiovasculares cardio respiratorias en huesos en articulaciones por ejemplo damas o mujeres en estado de embarazo por ejemplo temas de sobrepeso y entonces usted hace ahí como un formulario de aptitud física entonces vea que usted ya está caracterizando la población porque usted está identificando que personas de esos deportistas tienen algún riesgo al realizar esa actividad o ese ejercicio físico que usted ya está ahí caracterizando su población o en su defecto esta actitud física también puede ser vista desde la capacidad que tiene ese organismo cierto para funcionar de una manera óptima ante exposiciones al ejercicio a la actividad física entonces podemos ver ahí temas como de órganos entonces cómo está funcionando por ejemplo su corazón ante el eje ante un estímulo y la capacidad que tendrá de recuperarse o en su efecto no se recupera lo suficiente cierto entonces él continúa con una frecuencia cardíaca alta o por ejemplo vamos a caracterizar esa actitud física desde desde aparatos entonces por ejemplo eso ese aparatos por ejemplo muscular locomotor cierto o esos aparatos desde el punto de vista del consumo energético en donde nos van a permitir detectar y no esta persona a nivel de consumo energético por ejemplo cuando tiene actividades de larga duración pues tiene dificultades o en su efecto cuando tiene actividades cortas pero de alta intensidad entonces por ejemplo se despiertan ciertos comportamientos de su organismo que por ejemplo hacen que se desmaye y cierto entonces aquí vemos también una clasificación de aptitud física o su sistema recordemos que el cuerpo es todo un sistema no nuestro cuerpo humano es todo un sistema entonces por ejemplo podemos también hacer algún tipo de valoraciones de estabilidad y fuerza en complejos articulares cierto y nos damos cuenta que hay por ejemplo dolores a nivel óseo y entonces uno puede ya comenzar a detectar bueno su sistema óseo cómo estará funcionando entonces aquí en este primer punto sobre la caracterización deportiva pues qué importante que cada uno de ustedes que está trabajando la iniciación deportiva empresas pues comencemos a identificar este tema de la actitud física y tengamos unos una población de deportistas que la conozcamos y que sepamos luego de esa caracterización cómo podemos seguir planificando nuestro sistema de entrenamiento ese es el primer punto de la caracterización ahora vamos a hablar de un segundo punto a nivel general de usted cómo podría caracterizar ciertos los deportistas aquí empresas o vea que está aplicado otro a cualquier modalidad deportiva en cualidades físicas es nuestro segundo punto en este tema de cualidades físicas pues estamos hablando básicamente esas disposiciones que vienen cierto con el con el organismo a nivel fisiológico que ya trae nuestro organismo y que ya tiene unas disposiciones cierto que vienen muy 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 arraigadas desde desde nuestros propios sistemas y que estas predisposiciones fisiológicas pueden ser medidas y pueden ser mejoradas no sé si alguno de ustedes hoy en día ha escuchado sobre los biomarcadores han escuchado algo sobre los biomarcadores han escuchado menos la palabra sí señor siempre seré bueno entonces muy seguramente ustedes dentro de algunas asignaturas podrán ver más a fondo el tema de los biomarcadores pero ya hay disposiciones a nivel por ejemplo de sistemas fisiológicos de por ejemplo algunas hormonas en donde sabemos que por medio del ejercicio podemos comenzar a detectar si hay una buena segregación o no hay una buena segregación cierto entonces podemos a través de esas cualidades físicas poder detectar o caracterizar que deportistas tienen cierta digamos que situación o cierta particularidad que hacen que obtengan un buen rendimiento o de pronto no rindan lo suficiente o lo necesario dentro de nuestra modalidad deportiva recordemos que valorar cierto las cualidades físicas caracterizarlas pues nos van a permitir cierto optimizar todo el tema del movimiento y de por ejemplo el desarrollo muscular o el desarrollo propiamente físico y esto pues sin lugar a dudas va a ser cierto que la capacidad que tomemos a este deportista en iniciar en iniciación y lo llevemos hacia el rendimiento deportivo pues va a ser más fácil y para nosotros como entrenadores pues vamos a tener un punto y un norte de verdad no es lo mismo que usted llegue a una población y usted de una vez llegó sin conocerlos con un plan de entrenamiento y ya lo aplicó y después de eso usted comienza a medir el plan de entrenamiento y se da cuenta que por ejemplo por ejemplo no se está logrando el desarrollo del tono y la masa muscular apropiada de acuerdo al programa de entrenamiento que usted hizo entonces usted comienza a preguntarse en qué está fallando o qué oportunidades de mejoras hay pero si no ha hecho este proceso de caracterización de las cualidades físicas pues usted va a seguir pensándolo y va a seguir probando y probando y tal vez no va a llegar a atinar perfectamente en ese punto en el que tal vez esté influyendo algún tipo de cualidad cierto o de aptitud física y que no haga que sus deportistas mejoren su rendimiento entonces aquí en este proceso de caracterización pues tenemos entonces ya dos conceptos de parcial uno usted puede caracterizar eso es usted puede hacer un proceso de caracterización iniciación deportiva desde la actitud física y las cualidades físicas cierto o la o la siguiente opción b puede ser desde la actitud física y las capacidades coordinativas no cierto o desde las capacidades coordinativas sino son básicamente dos vías en las que usted va a hacer un proceso de caracterización y este proceso de caracterización lo chévere de la propuesta que quiero que quiero exponerles hoy cuál es es que esto usted lo puede valorar cierto y usted lo puede medir fácilmente listo esto no es un tema en el que usted lo va a medir de una manera complicada compleja que necesita una superestructura y idea en relación a la aplicación de estos dos de pronto cuando el profe menciona el parque dentro del concepto o la aplicación perdón el desarrollo de la actitud física se podría decir que esto podría ser como esos controles de entrada y las cualidades físicas como las evaluaciones durante la transición del proceso aplicado totalmente perfecto perfecta esa idea cierto perfecto porque no sé si ustedes de pronto claro que si ustedes han sido partícipes por ejemplo alguno de ustedes en algún momento ha sido partícipe de un programa de entrenamiento cierto no solamente que nosotros somos entrenadores sino que en algún momento nos han entrenado verdad y haga usted en memoria y piensa en algún momento si de pronto usted se ha inscrito a un gimnasio se me ocurre a mí si aquí una idea a un gimnasio y usted cuando llegue de pronto le dicen mira en el plan del gimnasio en la mensualidad tienes el plan de entrenamiento pero debes pagar un valor adicional por la valoración entonces uno dice no pero es que no me alcanza la plata cierto no sea yo me quiero entrenar ahorita pero no me alcanza entonces uno dice no yo lo voy a pagar la otra semana o el otro mes y entonces cuando uno hace el proceso de inscripción de todas las van a preguntar usted ha sufrido en los últimos seis meses de dos puntos anginas de pecho dolor no sé qué está 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 picazón o ardor en las piernas luxaciones o fracturas hospitalizaciones o enfermedades graves toma algún medicamento ahí ya el gimnasio en este momento si a pesar de que no le está haciendo una valoración de pronto física y demás ya está perfilando cierto está caracterizando su población y él dentro de su base de datos si son muy juiciosos pues van a tener unas personas que son aparentemente sanas y a las cuales el entrenador del gimnasio le van a decir vea entre en el as digamos que sin ningún tipo de contraindicación cierto y a estas personas que no han pagado su valoración de todas maneras nos dijeron cierto que tienes está este tipo de inconvenientes en su salud y entonces el entrenador a pesar de que no haya hecho un proceso de valoración si muy muy como muy metódico pues él al menos va a decir a listo cuando venga daniel cierto yo sé que no luego no le puedo poner ejercicios de impacto para iniciar y entonces él va a ser de pronto ya un esquema de trabajo en donde para iniciar le le cohibió un poco de sus ejercicios y a medida que vaya mejorando su su condición física entonces pues ya va a ir ampliando y a medida que lo va conociendo entonces vea que daniel dijo algo súper importante y es que este tipo de formularios personalmente les lo aconsejo y siempre lo promoveré es que independientemente si sea un gimnasio una escuela de formación un club una liga una federación yo por ejemplo les cuento una experiencia en el gimnasio me lo han hecho en caja de compensación no me lo han hecho sí o sea yo aquí siendo memoria así sí sí me acuerdo cuando pagué el gimnasio un curso natación hay pero nadie y el profe y el pobre profe imagínense en donde a mí me hubiera dado agua en la piscina el pobre profe sí o la pobre caja de compensación 3 por ejemplo hagan memoria de algo y vea les voy a votar aquí un proyecto muchos de ustedes están en su práctica profesional oiga lo primero en estos días mire allá en ese centro de práctica hacen un formulario de estos o tiene una carpeta en donde los niños los jóvenes los adolescentes o las personas que están entrenando hicieron este tema de aptitud física qué pasa si por ejemplo alguno de esos le da un paro cardiorespiratorio y justo usted ese día está a cargo del grupo preciso pero a mí me a mí se los cuento porque me pasó una vez yo estaba a cargo de un grupo y medio y le a mí no le dio a una persona en un paro cardiorespiratorio tuvimos que hacer reanimación cardiopulmonar ahí y colocar de a colocar oxígeno y en conclusión esa persona gracias a dios no a nosotros sino menos mal tuvo después cirugía de corazón abierto y se salvó pero le dio justo cuando yo estaba entonces usted podría hacer un proceso de caracterización chiquitico ahí en su centro de práctico o donde usted está venga estos niños son o las personas que entren en algún momento tuvieran algún tipo de caracterización de aptitud física qué tal un niño ellos a mí me ha pasado en escuelas en donde listo llegamos a trabajar todo y todos súper contentos y después llega un niño no es que me dio una rodilla y el dolor de rodillas tan agudo que lo incapacita y entonces pues llega la mamá del papá bravo es que usted me lo lesionó es que vea que es que aquí no son responsables muéstrame dónde está su plan de entrenamiento muestra de si ustedes de verdad esto lo tienen organizado y no dice sí claro mire sí pero es que se entran a todo el mundo igual y entonces mi niño no sé qué y entonces ya lo ya el médico y no puede robar fútbol y entonces resulta que tenía un síndrome de oscote y entre los ya después uno se da cuenta que esos síndromes de oscote dan cuando los niños están creciendo y da un dolor en la epífisis del hueso cierto y entonces inhibe hacer cierto tipo de ejercicios y después tiene que tener un tratamiento y termina crecimiento y ya le pasa pero ya que ninguno nos damos cuenta eso o por ejemplo aquí a mi amigo mi amigo orlando que él tiene sus clases venga y entre sus clases cuántos de esos tienen algún hay dos o tres factores de riesgo que es necesario que los pongan las bicicletas de adelante y los que tienen factores de riesgo los pongan las bicicletas de atrás y entonces los está chequeando sí porque la persona que a mí me pasó que me tocó darle reanimación cardiopulmonar fue haciendo spinning entonces y yo y yo y yo y yo soy feliz cierto y nosotros yo también yo soy de esos a mí me gusta planear y a veces que sea una buena intensidad y que la gente se sienta que entrenó pero mira que daniel david no hace caer en cuenta de algo el tema de la actitud física yo se lo sugiero debería partir de ahí ya vamos a ver este tema más profundo pero vea qué interesante y luego daniel nos hablaba de tres siguientes que claro deberían desarrollarse pero vea que este primero el tema del parque o el aja usted lo elabora usted le pone el loguito le de abajo la referencia que usted lo tomó o que lo adaptó de tal cierto de parque o el a que se lo tomó cierto usted lo imprime y eso se lo aplica allá a sus deportes en su centro de práctica y entonces allá abajo le van a decir exonero de toda responsabilidad a daniel david roa a su escuela de formación y a los procesos que él lleva ante situaciones de muerte lesiones no sé qué está 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 porque entiendo y comprendo y he sido informado que la actividad deportiva trae un riesgo inherente cierto y entonces eso tiene un párrafo de responsabilidad civil contractual y usted toma esas hojitas cierto y las guarda caño aquí debajo del brazo y las tiene ahí y entonces a veces si hay ante alguna eventualidad llegase a pasar entonces y a usted lo demandaron entonces ya puede decir no mire yo tengo una caracterización en donde estas personas estaban sanas estas personas aquí me firmaron que tenían ciertas patologías o ciertas dificultades en salud y la que se lesionó mejor que no tenía nada ve ahí está escrito y ella afirmó sí claro yo fui muy responsable en el ejercicio yo puede mostrar que las cargas que maneje fueron apropiadas para mi grupo pero digamos que fue una actividad fortuita cierto fue algo que ninguno podemos prever cierto ni imaginar puede pasar en cualquier momento una situación a mí me pasaron muchas no a mí pero en lugares de trabajar fracturas de tibia y peroné desmayos síncopes muertes súbitas y eso uno aquí por esto este tema tan importante la caracterización y yo les di ahí el primer punto un tema actitud física que usted así no hagan propiamente el test de la valoración pues al menos haga el formulario y eso ya está caracterizando su población orlando alguna duda profe precisamente hace poco porque pues yo realizo el trabajo con spinning y con zumba hace poco una persona pues presentó digamos que mareo en el momento en que estaba haciendo el trabajo y y ahí pues de pronto el tema de la alimentación es supremamente importante al inicio de la clase poder identificar que las personas hayan pues se hayan alimentado correctamente porque muchas veces van sin tomar absolutamente nada y pues eso va a generar descompensación en el en el individuo orlando súper mil gracias por esa apreciación y vea ese es otro tema de generar una caracterización rápida en mi clase cierto entonces yo tengo mi clase tengo mi sesión y rápidamente comienzo quienes tienen dolor de rodilla yo aquí a este lado quienes no han desayunado yo listo o no ha comido algo puna acá a este lado todo el mundo está bien si listo y ahí para allá y ya uno caracteriza rápidamente y empresa hacer su sesión y entonces ya comienza uno tiene puntos de referencia y sea estos de aquí me toca decirles bueno aquí aquí en el grupo aquí vamos a hacer un poquito más suave el resto vamos con la música así y entonces digamos que ya uno puede ir dentro de la sesión tiene un grupito que le va controlando la intensidad y uno va viendo cómo es comportamiento en los signos en los síntomas cierto los labios morados cierto el color de piel lo el parpadeo cuando ustedes ven ese tipo de cosas pues ustedes ya van diciendo uy me toca bajar la intensidad y entonces ya cierto ustedes pueden modular el tema ojo porque orlando tocó un tema que a mí personalmente me apasiona pero les voy a compartir que estoy alejado de todo lo que nos han enseñado en la universidad lo lo o sea lo 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 manifiesto abiertamente y con todo el respeto en la universidad y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que hacer ejercicio en ayuno hay una descomposición en el organismo pero hoy en día hay mucha evidencia científica que al contrario al contrario hay un estímulo muy muy importante y muy beneficioso para el cuerpo hacer ejercicio en ayuno que pasa pasa es que las personas les da esto es porque no tienen la adaptación a cambiar su sistema energético voy a hacer un paréntesis si ustedes me lo permiten acuérdense que cuando acuerdó y vea lucas levantó la mano adelante antes de que yo siga si profe digamos yo yo practico pues el ayuno el ayuno intermitente y eso al principio uy profe eso casi no pues uno se muere o sea se marea de todo pero vea profe que digamos ya yo ya llevo como un año y ocho meses haciendo eso y que y ya uno y que ya entrené profe ya pues desayunando y todo uy no profesor casi me da una palia bajo el rendimiento totalmente y que entrena lucas eh acondicionamiento físico profe ah bueno hace un poquito de 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 pesitas de cardio super que chévere eso es vea yo les voy a contar mi experiencia eh cuando desayunaba y salía a montar bicicleta mi rendimiento no era el mejor después de eso comencé a cambiar unos hábitos y comencé a mejorar mi sistema de ayuno yo no hago intermitente no lo hago hago otro tipo si eh pero cambia y y yo planifico que cuando entreno por ejemplo cuando hago 100 120 kilómetros en bicicleta a intensidad promedio promedio de todo el entrenamiento entre zona 3 y zona 4 estamos hablando de 140 latidos por minuto estamos hablando de una distancia de más o menos 100 kilómetros de 3 de 3 horas y media 4 horas con posibles e inclinaciones de 6 de 7 por ciento hasta 10 por ciento de inclinación sin bajarme de la bicicleta sin recuperarme solamente ir atándome voy y vengo como un tiro pero hago el proceso eh antes de comer algo y mi rendimiento baja y solamente les voy a dejar este dato para que si creen ustedes pues lo a dónde nos puso ustedes me dicen y pues sacamos un espacio en la sesión acuérdense que nuestro sistema cierto nuestro metabolismo nuestro sistema energético tiene digamos que tres vías llamémoslo así uno en donde usted agota cierto todo el tema de glucosa y la glucosa viene almacenada en nuestro cuerpo por medio del glucógeno cierto usted eso lo sabe entonces el glucógeno está almacenado en varios puntos de nuestro organismo cierto usted cuando comienza de ejercicio entonces comienza a gastar eso esa es esa es como su gasolina resulta que esa gasolina usted fun 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 se va agotando se va agotando se va agotando y entonces el cuerpo que hace dice o me quedé sin esta gasolina y cuando ya se agotó esa gasolina él hace un clic y cambia su sistema energético y cuando cambia el sistema energético entra algo que se llama si la beta oxidación de las grasas y entonces comienza a tomar su propia grasa como fuente de energía entonces ahí el combustible otra vez vuelve a hacer esto cierto ta 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 entonces a nosotros nos han dicho en la universidad si lo digo con todo mi aprecio y mi cariño y mi y y y todo mi mi la argumentación también que puedo tener en el que nos han dicho no ojo porque usted se levanta y entonces resulta que usted no ha comido entonces tiene que activar su metabolismo y entonces usted tiene que comer y luego a la hora vaya a ese ejercicio y entonces esa es su energía si suena suena convincente suena convincente puede haber información pero yo le hago yo le haría una pregunta bueno listo y entonces qué pasa con la energía que yo tenía acumulada si yo ya tenía el tanque el combustible lleno cierto me desperté fui a hacer ejercicio pero fuera de que estaba lleno le eché más combustible al tanque lleno y voy a hacer ejercicio no será que tengo súper saturado súper saturado mi sistema y recordemos que qué pasa cuando usted come cierto cómo se cómo se procesa el glucógeno el glucógeno entra si entra su su alimentación pasa llega al estómago y entonces allí llega una hormona y dice oh venga a ver que voy a coger energía y se la voy a llevar a las células pero recuerde que las células no tienen no son bodegas ilimitadas o sea usted puede llenar las células de energía ilimitado no las las células quedó con energía se llena y dice no aquí ya no cabe más y entonces energía va a otra célula y la otra sola también dice no aquí tampoco cabe y entonces resulta que se van los músculos y a los músculos dicen oiga no yo estoy lleno y entonces resulta que como las los almacenes de energía ya están llenos entonces qué pasa cuando usted come y ya tiene el tanque lleno pues entonces dicen no me tocó llevarlo a la a la última bodega y entonces ahí va una hormona y lleva esa comida o lleva esa energía a dónde al hígado cierto y le dice oiga tome guarde guarde o procese porque resulta que todo está lleno no no han gastado nada y entonces el hígado comienza a producir que grasa grasa y entonces resulta que ese glucógeno cierto se convierte en grasa y dice venga yo lo convierto y entonces lo voy a guardar allá un ladito para para cuando cuando este andrés necesita energía y entonces viene y me lo guarda acá atrás vea o me lo guarda aquí en el abdomen sí o no o por acá atrás y entonces resulta que ya él está ahí guardado pero resulta que cuando yo voy hago ejercicio vuelvo y lleno el combustible entonces esto que está guardado no lo gasté entonces vuelvo a guardar más y vuelvo a guardar más y vuelvo a guardar más y entonces a pesar de que yo le digo no profe no sé diego gloria juan profe no me estás sirviendo su entrenamiento porque vea eso yo hago y hago y suizo y no bajo o de pronto en primer mes el primer mes o el segundo mes baja y después no bajo profe y no subo vea igual de flaco a profe no y usted comienza a Y entonces usted comienza a hacer los HIIT, ¿cierto? Los High Intensity Interval Training. Y entonces usted le pone Tabata, así esto y chan, chan y nada. Claro, es que no va a bajar porque no es que su sistema está lleno y siempre le está echando más. Entonces de eso se trata el tema de los sistemas energéticos. Son súper interesantes. Yo no estoy aquí diciéndoles ahora todo el mundo va a llunar. No, yo le estoy explicando por qué en mi concepto desde la bioquímica es bueno ir adaptando el sistema poco a poco. No es que mañana usted ya, no, poco a poco es una adaptación del sistema, ¿cierto? Y que luego nuestros deportistas en la mañana pues puedan hacer ejercicios en ayunas sin problema. Puedan hacer, yo visto gente que hace maratones, ¿sí? Y no se desmaya y no les da mareo y nada, eso no. Porque es que eso no, ese desmayo y ese mareo no viene desde ahí, ¿sí? No es, no es por eso, es por otras cosas. Listo, pero no es por eso. ¿Por qué resulta que para que usted se le acabe la reserva de glucógeno? Yo le invito a que un día usted haga un entrenamiento de cetosis. Hágase un entrenamiento de cetosis usted mismo. Y entonces van a decir, profe, ¿qué es eso? Ah, no. Para eso, o sea, con todo el respeto, claro, pero, pero ya vieron, me imagino que vieron medicina del deporte, sistemas energéticos, bioquímica, entonces ahí uno no ve eso, pero hágase un entrenamiento para que su cuerpo entre en cetosis. Y usted se va a dar cuenta que para que se le acabe el glucógeno y usted se hace una prueba de biomarcador, usted se va a dar cuenta que tienen que pasar al menos, yo lo he vivido un par de veces, y han tenido que pasar más o menos tres horas y media a una intensidad entre zona 3 y zona 4, es decir, como entre 150 y 160 latidos por minuto durante tres horas, ¿sí? En donde ya su sistema muscular está ardiendo, usted siente, pum, y pum, de repente su cuerpo, pum, le cayó la reserva de glucógeno y se activa la cetosis. Y entonces ahí es donde usted comienza a hacer ese trabajo en cetosis. Y entonces ahí es un tema de sensación súper interesante en el cuerpo. Bueno, perdón por este corchete, prometo que vamos a seguir súper rápido ahorita para que no se nos vaya el tiempo, pero ojalá de pronto le haya quedado algo de información o incluso le haya quedado algo para investigar. ¿Qué es entrenamiento en cetosis? Yo realmente los entrenadores que conozco y de la gente no manejan esos conceptos y no manejan esos temas de entrenamiento de esa manera porque planifican es por los ejercicios y por mejorar, pero no planifican desde los sistemas energéticos. Y cuando usted no planifica desde los sistemas energéticos puede caer en muchos errores, muchos errores. Lucas, adelante. No, profe, que le iba a decir que también depende de la persona, porque digamos que es para personas relativamente sanas. Bueno. O si tiene patologías, pues ya tiene que ser con unas restricciones. Sí, claro, tienen que haber cuidados, pero vea, lo voy a poner, le voy a dar otro contraargumento. Sí, resulta que yo tengo diabetes, yo tengo diabetes, supongamos, gracias, no tengo, pero supongo que yo tengo diabetes, ¿cierto? Y entonces yo en el tema de diabetes me dice, no, venga, es que su insulina está descontrolada y entonces resulta que usted debe inyectarse insulina, ¿cierto? Porque el tipo de diabetes que tengo es que mi cuerpo no produce insulina. Entonces me toca ponérsela, ¿cierto? Inyectársela. Entonces ahí me van a decir, no, usted está loco, yo veo médico y me va a decir, no, se va a morir, sí, voy donde un entrenador normal y que no han tocado estos, sí, y que no han tocado estos temas, me van a decir, no, yo esto no lo entreno, o bueno, me viene aquí, pero me viene con la insulina y yo veo que es la inyectiva y hacemos ejercicio, pero baja intensidad. Y entonces resulta que yo ya soy como un bicho raro en la sociedad, ¿no? No, oiga, yo le digo, ¿cómo se estimula la insulina con el ejercicio? Mmm, mmm, interesante, ¿sí? ¿Y cuáles son los picos de insulina? Y cómo la insulina afecta, por ejemplo, el cortisol o la hormona de crecimiento y entonces ahí yo puedo, por ejemplo, tener ese tipo de diabetes y puedo generar muy buena masa muscular, una muy buena masa muscular, porque desde la insulina, ¿cierto?, se manejan ciertas hormonas. Los invito a ese tema, es un tema súper interesante, vea que yo trato de explicarlo de esa manera, no, que es que resulta que con el enlace covalente, no sé qué, eso nadie lo entiende, sino así, de esta manera, ¿vale? Y va a ser muy fácil, entonces cuando usted trabaja, por ejemplo, con personas con diabetes y hace, puede hacer ciertos momentos, ¿cierto?, en donde no tiene picos de insulina y en esos picos de insulina bajos a ese ejercicio, pues se va a segregar la hormona de crecimiento. Entonces, no sé si a usted les ha pasado que toman proteínas de esas así, la, bueno, no, esto va a estar en YouTube, entonces de pronto nos silencian, entonces algunas proteínas de esas que venden, pero usted mira y resulta que usted después de hacer ejercicio toma esa súper proteína, pero resulta que esa súper proteína tiene, tiene, tiene glucosa, pero resulta que en la etiqueta dice cero azúcar, pero usted voltea y la mira y dice maltodextrina, entonces resulta que la maltodextrina es una azúcar, y entonces resulta que usted puede hacer ejercicio, se toma esa proteína súper rica, y usted dice, no, me hace falta potasio, se come un banano, entonces le pone fructosa, y la fructosa es azúcar, y entonces usted puede hacer ejercicio, hace el pico de insulina, y entonces cuando usted hace el pico de insulina, ya usted aprendió hoy, que cuando usted tiene picos de insulina, la hormona de crecimiento se inhibe, y entonces usted cómo hace para crecer, profe, cómo hago para crecer después de hacer, por ejemplo, aquí hablemos de pesas, después de hablar de, de hacer un trabajo de pesas, y el entrenador me dice que allí tome proteína, pero resulta que usted después de entrenar, fue, hizo un pico de insulina, es decir, bajó la hormona de crecimiento, y él bajó la hormona de crecimiento, entonces cómo crece, profe, pero la insulina es anabólica, pues claro, cómo crece, pues crece a punta de eso, de azúcar, es decir, se engorda, sí, pero no está haciendo un crecimiento propiamente, las fibras musculares, eso es, entonces vea, súper chévere, perdón, entonces por el paréntesis, ya seguimos, adelante Orlando, para continuar. Profe, hace un momento usted hablaba acerca de, ¿cómo hacer un trabajo de manejo de la insulina con, o sea, hacer ejercicio para hacer cambios en la insulina? De acuerdo a lo que yo, pues he leído, pues no es mucho, pero pues, es hacer un trabajo suave con las personas que estés trabajando, pueden ser personas independientes de la edad, por ejemplo de caminata, durante tres o cuatro veces a la semana, pero el trabajo tiene que ser suave. Digamos que suave, podríamos definirlo como intensidad uno, es decir, si mi frecuencia cardíaca está en 70 latidos, subirla máximo a 100. Exacto, sí, profe. Bueno, yo pensaría, yo pensaría en lo que he logrado, eh, hacerlo en laboratorio, probarlo en mí mismo y probarlo con personas en entrenamiento, yo pensaría que debería hacer más intensidad, debería hacer un poquito más de intensidad, listo, precisamente por lo que acabamos de decir, resulta que la mitocondria, ¿cierto? Y en los músculos está albergado el glucógeno. Entonces, si yo llego a gastar ese glucógeno, ¿cierto? A una intensidad, ya más bien no son a uno, sino son a dos, son a tres, pues muy seguramente voy a llevar a que mi sistema demande ese glucógeno que está almacenado y lo gaste como energía. Entonces, va a bajar, ¿cierto? Esos niveles de glucógeno, que el glucógeno veamos que viene desde la glucosa, entonces van a bajar esos niveles, ¿cierto? Entonces va a ser súper interesante. Y si usted es aún más de pronto inquieto, y usted dice, no, pero yo quiero saber si eso es verdad, entonces, por ejemplo, eso pues vale un poquito, ¿cierto? Pero usted, pues entonces haga un biomarcador, y un biomarcador, hay dos biomarcadores fáciles, que de pronto tienen un poquito de inversión, pero son fáciles de hacer. Entonces usted coge, y cuando está en esa zona, y cuando lleva un tiempo de trabajo, entonces hay un biomarcador que usted pincha el dedo, lo pone en una, como en una tirilla de papel, la pone en el aparatico, y él le dice cuál es su nivel de sangre, perdón, su nivel de glucosa en sangre, y usted ahí se va a dar cuenta, ¿qué pasó con el ejercicio? Otro biomarcador que es súper sencillo, súper fácil, el consumo de oxígeno, entonces no sé si hoy en día ustedes vieron que por el tema de la pandemia, se dispararon las ventas de los saturadores de oxígeno, ¿cuántos de ustedes han entrenado con saturador de oxígeno? ¿Qué pasa en el ejercicio? ¿Se sube el oxígeno o se baja? Ahí les dejo. Creo que se sube, profe. Ahí les dejo el tema, Orlando, chévere, porque Orlando ahí ha estado súper pilo en el tema. A todos, vea, ahí les, ahí les, ahí les dejo temitas interesantes, y si, y si ustedes quieren después, eh, acordamos todos y vamos aclarando temitas que van saliendo en la, en la sesión, pero vea, por ejemplo, una persona que esté trabajando ese día a ciertas intensidades, por ejemplo, zona 3, es una, es una excelente zona para entrenar, y está trabajando ahí, usted le dice, le voy a medir la saturación de oxígeno antes de empezar el entrenamiento, y usted la escribe, y luego va en la mitad del entrenamiento, y la escribe, y luego al final del entrenamiento la escribe, y hace una curva, ¿qué pasó? Y recordemos que cuando hay consumo de oxígeno es aeróbico, y cuando es aeróbico, hay cierto gasto de cierta energía. Listo, súper bien, excelente, entonces, continuamos, espero les haya parecido un poquito interesante aquí el paréntesis, súper chévere, y entonces, dos tips, o dos consejos que les traigo hoy, para que ustedes hagan caracterización deportiva, de las personas con las que están trabajando, aptitud física, y cualidad físicas, si usted quiere la actitud física, muy pero muy sencilla, pues, ahí hablamos gracias a Daniel, sobre un, un, un formulario que usted lo hace, lo diligencia, y usted ya tenía ahí una caracterización de la población, listo, ahora entonces les voy a mostrar aquí ya el tema, profundo, profundo, sobre este tema de caracterización, pero vea, está tan profundo, que eso lo está ya positiva, entonces, a mí personalmente, quiero entregarles esta información, y que usted siga la guarda, después en sus archivos personales, vea, le va a servir mucho, primer paso, para que usted caracterice, estos son cuatro pasos, listo, entonces, usted va a tener estos cuatro pasos, en su caracterización deportiva, yo lo traje aquí a pesas, listo, sí, pero usted lo puede aplicar, vea, en cualquier ámbito, profesional, en el que usted se desenvuelva, en el deporte, entonces, primer paso, para que usted haga una caracterización deportiva, haga la caracterización, de la condición morfofisiológica, y funcional, ¿qué quiere decir eso? está muy complicado, vea, va a ser entonces, hay dos caracterizaciones, dentro de ese grupito, listo, va a ser la primera caracterización, que es la composición corporal, esta composición corporal, ustedes de pronto, ya vieron todo el tema, de evaluación funcional, todo el tema de antropometría, pues, ahí le van a dar, mucho, mucha información morfofisiológica, de la persona, o del deportista, aquí el pesista, entonces, vamos a hablar de lo siguiente, vea, por ejemplo, aquí el cuadro, que yo le puse a la derecha, en donde dice, deporte, levantamiento de pesas, pero, en divisiones ligeras o medias, y levantamiento de pesas, en divisiones, más pesadas, cierto, donde la categoría, ya es, ya es, más pesada, entonces, miremos el porcentaje graso, entre hombres y mujeres, vean que el porcentaje graso, de hombres, primero, a nivel morfofisiológico, es un poquito más bajo, que el de mujeres, si se dan cuenta, está entre 7 y 10%, y el de damas, está entre 10 y 3, es un poquito más bajo, entonces, usted ya está haciendo, una caracterización morfofisiológica, cierto, segundo, veamos que en las divisiones, ligeras y medias en pesas, el porcentaje graso, es más bajo, pero van a decir, oiga profe, pero no entiendo, si se supone, que este es un deporte, en donde no es aeróbico, entonces, seguramente, los entrenamientos, no tienen tanta carga aeróbica, y porque tienen, este porcentaje graso, ah, pues vea lo interesante, que no todo, lo que nos dicen, en la universidad, cuando se lo lleva, aquí a la práctica, pues es, 100% factible, no estoy diciendo, que no sea veraz, si es cierto, pero no es 100% factible, o aplicable, por eso, yo repito, en la primera sesión, vimos la educación con contexto, es que traerles a ustedes, información, que la apliquen, no que no la vayan a aplicar, que dicen, yo algún día vi eso, pero yo nunca lo he aplicado en mi vida, entonces, vea lo interesante, un deporte como las pesas, cierto, que es de alta intensidad, en cortos periodos de tiempo, y tienen porcentajes de graso bajos, ay, vea que interesante, no, y vemos que en las divisiones pesadas, cierto, cuando sea el deporte de la halterofilia, ya el porcentaje de graso, no es tan bajo, cierto, pero si lo comparamos con otro tipo de deportes, es muy bajo, cierto, es muy bajo, un 10% en hombres, pues, es muy bueno, y en mujeres, aún más, es súper atlético, entonces, la composición corporal, a usted, que le va a dar acá, yo no lo escribí, esto lo voy a hablar, vale, entonces, yo sé, yo sé seguro que usted en este momento, va a sacar, una hoja y un papel, y lo va a escribir, sí, porque yo no lo voy a, no lo, no se lo escribí, lo voy a hablar, y esto, va a ser, el taller que vamos a hacer, que Daniel nos pidió, el favor de explicarlo, pero como usted ya, ustedes ya vieron, eh, evaluación funcional, cierto, no, ninguno, ya vieron antropometría, o ninguno, sí señor, sí, eso, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a repasar, de pronto, hay conceptos que usted no se acuerda, pero aquí los vamos a aplicar, listo, entonces, vea, en composición corporal, usted va a evaluar la relación, entre la estatura y el peso, cierto, esa relación, entre lo que usted, mide como estatura en metros, y lo que pesa en kilogramos, le va a dar el índice de masa corporal, y recordemos, que el índice de masa corporal, es pues, una primera caracterización, de cómo está el peso de la persona, por cada metro, cierto, entonces, recordemos, que si el índice de masa corporal, dice, que está por, entre 18,9 y 24,9, pues, es un peso, cierto, apropiado, para su estatura, pero recordemos, que dentro de ese apropiado, hay una media, está en toda la mitad, que es 21,4, entonces, si está en 21,4, oiga, chale, lo felicito, tiene un muy buen peso, para su estatura, por ejemplo, pueden llegar muchas damas, cierto, o caballeros a nuestros entrenamientos, nos pueden decir, profe, es que, cuál es mi peso ideal, y entonces, usted le dice, espera, sacó la calculadora de internet, su peso ideal, es tanto, no, yo le diría, más bien, el peso ideal, busque un peso, para que con su estatura, le dé el índice de masa corporal, 21,4, ese debería ser el peso ideal, sí, porque vea que el índice de masa corporal, es muy amplio, dentro del peso normal, entonces, puede pasar también, que dentro de este peso, después de 21, de 24,9, ustedes saben que sigue sobrepeso, cierto, y luego de sobrepeso, sigue obesidad, esa es la clasificación estándar mundial, entonces, usted aquí, cuando mira esto, usted ya va a tener la primera idea, oiga, venga, está alto en peso, esto es una condición morfofisiológica, porque si nos devolvemos, a lo que acabamos de hablar, de la alimentación, de las hormonas, de entrenar en ayunas, de entrenar no sé qué, vea que esto ya es morfofisiológico, porque si tiene un peso elevado, y de pronto su alimentación, o su estilo de vida, no es muy apto, pues tiene alteraciones morfofisiológicas, que están haciendo que tenga ese alto peso, yo le acabo de explicar una, por ejemplo, que no está procesando, si, sus sistemas energéticos adecuadamente, y no está gastando su propia energía, entonces está almacenándola, y está creciendo, ahí ese es un tema morfofisiológico, ahora en la composición corporal, usted ya tiene el índice de masa corporal, y ahora va a decir, va a evaluar el porcentaje graso, escríbalo, el porcentaje graso, el porcentaje graso, que nos dice, del 100% de su peso, cierto, usted pesa por ejemplo, 100 kilos, del 100% de su peso, qué porcentaje equivale, a masa grasa, cierto, subcutánea, y en algún momento visceral, depende del método que usted aplique, entonces vamos a ver que si, de esos 100 kilos, por ejemplo, el 28% es grasa, eso qué quiere decir, entonces hay unas tablas, estándar mundiales, yo les aconsejo que la tabla con la que yo siempre he trabajado, y aprendí a trabajar, es la tabla del Colegio Americano de Medicina del Deporte, cierto, el ACCM, American College of Sports Medicine, y digamos que es la mundialmente adaptada, y acepta en el mundo del deporte, entonces ahí usted puede mirar, cuáles serían los rangos de porcentaje graso, y usted se da cuenta que, un porcentaje graso de 28, pues, no hay que bajarlo, entonces unamos, tiene un índice de masa corporal, en el que le dice que está en sobrepeso, y tiene un porcentaje graso de 28, pues usted ya que puede decir, oiga, sí, realmente tiene sobrepeso, y es en grasa, es en grasa, entonces hay que hacer algún sistema de entrenamiento, que con esta caracterización que yo tengo, pues haga que baje el porcentaje graso, segundo tema, perdón, tercer punto, dentro de la composición corporal, usted podría evaluar el agua, el porcentaje de agua corporal, es súper importante, ustedes ya saben, lo vieron en sus, en sus, en sus materias de fisiología, y anatomía, cierto, de bioquímica, de evaluación funcional, que el porcentaje de agua, es súper importante, desde la conexión entre neurona y neurona, desde la conexión intersticial, cierto, desde el transporte, desde los sistemas de hidratación, desde el funcionamiento gastrointestinal, muchos, muchos, muchos sistemas, cierto, dependen del agua, incluso hasta, profe, venga, es que resulta que me está dando un cal, siempre me da calambres, sí, o por la noche me da calambres, o esta mañana, un deportista me decía, profe, es que dejé de trotar, porque sentía aquí atrás, en el muslo, como un tironcito, y no me alcancé a lesionar, lo sentí, pero no, paré, y yo le pregunto, usted se está, lo primero que le pregunté, se está hidratando bien, cuánta, cómo se hidrata en el día, sí, sobre mesas, después de cada comida, esa es mi hidratación, entonces, no, ojo, no se está hidratando bien, cierto, y muy seguramente allí, ese déficit de agua corporal, está permitiendo que, en algún momento, el músculo llegue a lesionarse, entonces, vea, ahí está, el agua corporal, cuarto, cuarto, la masa magra, o la masa libre de grasa, como nosotros, aquí en la condición, no es fisiológica y funcional, desde la composición corporal, evaluamos ya el porcentaje graso, pues es importante valorar, la masa muscular, o la masa libre de grasa, entonces, la masa libre de grasa, depende del método que usted utilice, normalmente le da en kilos, normalmente le va a dar en kilos, entonces, resulta que si usted pesa 100 kilos, y tiene 28% de grasa, entonces, va a decir que tiene 52 kilos, de masa libre de grasa, y usted va a decir, y eso, qué es, qué es eso, entonces, pues usted ve, es fácil, usted lo pasa en porcentaje, entonces, coge el peso, cierto, coge esos 52 kilos de grasa, lo divide, en los 100 kilos, que pesa la persona, y le va a dar un porcentaje, le va a decir, que el 52%, de su peso, es masa libre de grasa, entonces, ahora, usted va a recapitular, tengo un índice de masa corporal, en donde la persona, me dice que está en sobrepeso, le evalúo el porcentaje de graso, y está alto, le evalúo la masa muscular, y está bajita, vea, qué quiere decir eso, claro, que tiene unas condiciones, o una caracterización morfo fisiológica, no apropiada para el deporte, o no apropiada, de pronto, para la actividad, que va a ser, aquí en pesas, entonces, a mí como entrenador, aquí en iniciación en pesas, qué debería hacer, debería planificar un entrenamiento, en el que yo le ayude, por medio de las pesas, y por medio aquí, de mi iniciación deportiva en pesas, a bajar el porcentaje graso, a que se aumente, la masa muscular, o la masa magra, y entonces, ahí ya va a tener de pronto, el siguiente punto, vea, que dice análisis de estructura y sistema, ahí ya voy a tener una caracterización, mucho mejor, cierto, en estructura y en sistema, para ahora colocar, por ejemplo, los ejercicios, motrices clásicos, cierto, o especiales, ustedes se acuerdan, en la sesión anterior, y entonces, ahí ya voy a tener, una mejor estructura, cierto, para poder hacer, ese tipo de cargas, y seguir progresando, de la iniciación, al rendimiento deportivo, entonces, en este tema, en este primer paso, de cómo usted caracterizaría, a esta población, lo haría, desde la condición, morfofisiológica, y desde esta condición, morfofisiológica, lo haría, desde la composición corporal, que son los mínimos, que yo le di, ahí hay más, por ejemplo, debería escribirlo también, la densidad mineral ósea, evaluar la densidad mineral ósea, no es una densitometría, váyase a la EPD, y me trae la densitometría, no, pero digamos que, desde la hipometría, podemos tener un acercamiento, a la densidad mineral ósea, cierto, para también detectar, posibles, posibles, condiciones morfofisiológicas, en donde su estructura ósea, no esté adaptada, para una carga, y si no está adaptada, para una carga, cierto, entonces pueden haber lesiones, o dolores óseos, verdad, y entonces aquí usted ya puede decir, no, pero es que resulta que se, porque no es sino quejarse, no, y entonces lo puede hacer un ejercicio, y se desquizó, se fracturó, y por qué, y muéstrame la caracterización, o la valoración que usted hizo, no, yo no he hecho nada, y entonces entrenador, qué pasa, aplicar estos conocimientos, entonces aquí tenemos, la composición corporal, como un proceso de caracterización, morfofisiológica, ahora hablemos de funcional, pues analizar su estructura, su sistema, por ejemplo, cuántos de ustedes, podrían hacer, por ejemplo, algún tipo de test, de estructura o de sistema, en estabilidad, por ejemplo, estabilidad, hay unos test de estabilidad, para rodillas, súper interesantes, por ejemplo, algunos test, sobre la alineación, de la columna, ustedes ya vieron, biomecánica, ¿cierto? ¿vieron biomecánica ya? sí señor, eso, entonces, entonces, ¿ustedes en biomecánica, vieron por ejemplo, huella plantar? sí señor, eso, ¿vieron la evaluación, de la columna vertebral, en posición de puntas de pies? esa la vi, esa no la vi en biomecánica, pero sí, fisioterapia, eso vea, sigue, qué chévere, como todo se complementa, entonces vea, ahí está, entonces, entonces, qué importante es, acompañar la caracterización, morfo fisiológica, desde alguna caracterización, hay o no la hay, depende del contexto, hay gente que no la hace, bueno, hay gente que la hace, depende del contexto, en el que usted también esté, y aquí puede también, entonces, caracterizar su población, desde ahí, eso lo vamos a hacer, en nuestro Excel, para que al final, usted construya un dashboard, y entonces, usted va a decir, vea, les voy a mostrar, mi caracterización, y usted simplemente, muestra su dashboard, superchere, y va a decir, vea, de mis deportistas, el 70% tiene, el índice de masa corporal, entre tanto y tanto, el 30% lo tienen en tanto, y si eso lo comparamos, con el porcentaje de graso, la población, a la cual yo intervengo, tiene un porcentaje de graso, promedio entre tanto y tanto, y una masa muscular, entre tanto y tanto, por eso, mi sistema de entrenamiento, se basa en, sonatal, 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 y mis ejercicios, se basan en tal, listo, wow, han visto eso, que chévere, si, si, bueno, los felicito, si no, pues vamos aquí, a aprender y a potenciar, esa lectura, desde los dashboard, para que usted, tenga una caracterización, en un cuadro, y ya, listo, y usted le pregunta, y dice, si vea, mi población es esta, me manejo así, y así, y así, entre estas edades, género tanto, género femenino, tanto, porcentaje, género masculino, tanto, porcentaje, tantos deportistas, tantos, tantos, y ya, listo, todo en un cuadro, y ya, José David, tenías alguna pregunta, no aprobé, listo, muy bien, eso es, ahora, hablemos de, la caracterización, en el segundo paso, que usted va a desarrollar, y es desde la condición física, y motriz, vea, acordémonos, que aquí, aquí vimos, que la caracterización, sea desde dos puntos, la aptitud física, y esta aptitud física, usted, como la valora, desde el primero, la condición morfo, morfofisiológica, y funcional, ahí usted está valorando, esa caracterización, de la aptitud física, ahora, el segundo, desde las cualidades físicas, cierto, como, su sistema reacciona, cierto, y que capacidades, tiene a nivel físico, entonces, vamos a ver aquí, usted va a hacer una, caracterización, desde la condición física, y motriz, que va a hacer, pues fácil, ve ahí, ahí se los escribí, entonces, usted va a hacer, por ejemplo, algún tipo de valoración, en resistencia, cierto, en resistencia, llámese, cardiopulmonar, cierto, cardiorespiratoria, cardiovascular, va a ser, cierto, un, algún tipo de valoración, entonces, desde la fuerza, desde la velocidad, desde la movilidad, flexibilidad, eso es, desde la potencia, en este caso, yo lo puse, porque estamos en pesas, cierto, entonces, podríamos valorar, también, la potencia, y en algún momento, la agilidad, algunos de ustedes, tienen deportes, en donde trabajan, la agilidad, y también, es muy importante, entonces, aquí, nuestra caracterización, en iniciación deportiva, en pesas, pues, estos serían, los mínimos, de la condición física, desarrollar, si usted le pregunta, en el parcial, nombre 3, o escoja 3, entonces, usted, ahí tiene ya eso, ya está listado, y de pronto, ahí yo trato, como de extraerlo, y le pongo otros, que no son, que no son ciertos, o que no hemos visto, entonces, usted ya sabe, que aquí están estos, la resistencia, como les decía, puede ser consumo de oxígeno, sí, puede ser recuperación, post ejercicio, a nivel de fuerza, entonces, aquí, en pesas, aplicamos, pues, indudablemente, fuerza máxima, indudablemente, ese es uno que, pues, no puede faltar, porque de eso se trata, las pesas, de mejorar su fuerza máxima, sí, puede ser también resistencia, la fuerza, verdad, en velocidad, claro que sí, aquí en pesas, hacemos una ejecución, que va desde el suelo, hasta encima de la cabeza, cierto, una manera muy óptima, pero también una manera muy rápida, para que la carga, sí, a soportar, pues, sea movilizada, entonces, el tema de velocidad, también es súper interesante, entonces, aquí en pesas, los podemos valorar, directamente con los ejercicios, cierto, o con algún tipo de ejercicios, segmentados o particulares, por ejemplo, hacer algunos ejercicios, uniendo a nuestra sesión anterior, de capacidades motrices, especiales, cierto, o auxiliares, en donde simplemente hacemos una fracción del movimiento, y podemos valorar cierta velocidad de ejecución, la movilidad y la flexibilidad, es súper importante, aquí en las pesas, sabemos que la movilidad y la flexibilidad, de todas las articulaciones, es vital, desde la movilidad y flexibilidad, del tobillo, de la rodilla, de la cadera, cierto, de los hombros, y de las muñecas, y los codos, pues, va a ser importantísimo, para la ejecución de la técnica, pero si yo llevo este mismo, este mismo trabajo, por ejemplo, al golf, yo pensaría que valorar, cierto, la movilidad y la flexibilidad, ya con, con eso, pues, debe ser muy importante, y seguro, él lo hace, porque va a generar un mejor swing, una mejor torsión, cierto, y si mejora la torsión, esas articulaciones, pues, van a generar mejor fuerza, verdad, mejor velocidad, o por ejemplo, los de voleibol, o por aquí, los chicos de patinaje, vea igual, evaluar la potencia, claro que sí, la potencia, vea que, por ejemplo, Orlando, si hay, si dentro de sus sesiones, hay algunas sesiones, que las trabajes, de potencia aeróbica, pues, qué interesante podría ser, que también las pueda valorar, desde la potencia muscular, cierto, entonces, por ejemplo, hay intervalos, que Orlando maneja, en donde son de potencia, cierto, en donde son de saltos, o en donde en zumba, son movimientos, explosivos, cierto, o por ejemplo, propios en halterofilia, en donde indudablemente, tenemos que tener, una transferencia de la fuerza, hacia generar, ese empuje muy rápido, y muy fuerte, para llevar la barra arriba, por ejemplo, esa potencia, en el salto, en voleibol, por ejemplo, los que juegan fútbol, también, los que hacen acondicionamiento físico, indudablemente, entonces, aquí tenemos, test de potencia, que pueden ser, súper importantes, y la agilidad, ya depende del deporte, entonces, qué importante también, poder en algún momento, mejorar la agilidad, desde la condición física, y motriz, recordemos que, vea, aquí yo puse motriz, porque la agilidad, pues, podría ser parte, de esa condición motriz, pero ya vimos, todo el tema motriz, tercer punto, ojo, vea, aquí viene precisamente, las condiciones perceptivo motrices, qué importante sería, que usted pueda caracterizar, también su población, desde este punto, resulta que usted puede tener, una población, en donde su dashboard, le indica, que tienen una muy buena, composición corporal, y que el entrenamiento, está haciendo su trabajo, desde lo morfo fisiológico, tiene unas, unas, unas muy buenas condiciones, físicas, cierto, usted viene en su dashboard, evaluando la fuerza, la resistencia, y viene progresando, entonces usted dice, wow, qué chévere, qué mejor dicho, ah, entrenador como yo, no hay, no hay otro, pero resulta que, qué interesante sería, también agregar a ese dashboard, o a ese sistema de caracterización, sus conexiones perceptivo motrices, por ejemplo, algo de equilibrio, cierto, de balance, verdad, por ejemplo, en este perceptivo motriz, hoy en día, hay unas muy chéveres, que son de core, cierto, que se combinan, con la condición física, y también con la perceptivo motriz, desde el oficio terapeuta, entonces, vienen, digamos que, el tema del core, la estabilidad, el balance, del centro del cuerpo, en algunos podrán hacer, por ejemplo, espacio-tiempo, si son de, si son movimientos que tenga que, tener ese, esa característica, o de equilibrio, también, súper importante, entonces, en ustedes, en donde usted se para en un pie, y en el otro pie, toca unos platillos, al lado y lado, cierto, y entonces, ahí le número, eso tiene unos baremos, y luego evalúan el otro, y entonces, evalúan el equilibrio, la estabilidad de la articulación, o el complejo articular bajo, entonces, vea lo interesante, otros de coordinación, no sé si han visto, uno que es, de golpear rápido, unos punticos, cierto, con las manos, verdad, entonces, aquí tiene, varias condiciones perceptivo, motrices activadas, entonces, si ustedes, lo pueden integrar, dentro de su caracterización, pues, magnífico, sería, un trabajo, muy, muy, muy de alto nivel, y el cuarto punto, cierto, para hacer su caracterización, iniciación deportiva, sería la condición psicológica, este es súper importante, también, ustedes saben que hoy día, este tema, pues, ha llegado al nivel de importancia, que merece, y es, por ejemplo, los perfiles de personalidad, súper interesante, entonces, qué perfil de personalidad tengo, y cómo puedo, a través de eso, hacer un autogestión, y un autocontrol, para que me lleven, de la iniciación, al rendimiento, cierto, y pueda yo, seguir adelante, en este proceso deportivo, o el control de las emociones, o el estrés, también súper importante, cómo hago eso, me frustro, me voy, profe, ¿sabe qué? Me voy, hoy no amanecí, y le dejo el entrenamiento botado, sí, o incluso, hasta temas intelectuales, o temas, por ejemplo, de análisis, en donde hoy en día, hay entrenamientos, en donde, en la recuperación activa, se hace, digamos, en una tablet, resolviendo un crucigrama, o resolviendo una sopa de letras, o haciendo uniones de elementos, y entonces, ayudan también, a que ese trabajo, intelectual, siga activado, y haya mejor toma de decisiones, en la competencia, súper, bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, dudas, preguntas, con esto que les acabo de mencionar, de caracterización deportiva, ya hacer el taller, va a ser súper fácil, bien, o no bien, bien, listo, súper, bien, eso es, ahora entonces, resulta que aquí, yo quiero darles ya un contexto, de por qué hace la caracterización deportiva, siempre darles el por qué, sí, para que usted lo pueda aplicar, lo pueda llevar, y pueda decir, venga, es que yo sé que esto, en algo me va a servir, entonces, entonces, digamos que aquí, yo les traje un paralelo, entre una teoría, arriba, y otra teoría, abajo, y les voy a mostrar, que esas teorías, se unen, arriba, es una teoría, digamos que, a nivel general de la ciencia, que se llama la teoría de los sistemas, la ciencia a nivel general, entonces, hoy en día, es aplicado mucho, en el campo de la administración, en el campo de la ingeniería, de los procesos, pero en el deporte, nos hemos olvidado, un poco de ello, recordemos que, aquí es donde nace, todos estos temas, sí, y se vinculan mucho, con el deporte, entonces, resulta que, todo proceso, a nivel general, cierto, a nivel general, todo proceso, pues, tiene unas entradas, verdad, esas entradas, que es, por ejemplo, usted es entrenador, y sus entradas, en enero, cuáles son, pues, los deportistas, llegan de vacaciones, esas son sus entradas, cierto, y entonces, usted en esas entradas, que hace, pues, usted hace, por ejemplo, un proceso de caracterización, verdad, por ejemplo, hace unos test de entrada, esas serían sus entradas, a nivel general, luego, usted con eso, que hace, cierto, y con los deportistas, que llegan, usted ejecuta un proceso, usted analiza, cierto, la caracterización, o analiza a los deportistas, cómo llegaron en enero, o analiza, cuál va a ser las competencias del año, y entonces, usted hace un sistema de planificación, o usted procesa esa información, y al final, eso le da unos resultados, unas salidas, cierto, en donde, por ejemplo, usted ya planificó, está gestionando su entrenamiento, y entonces, llega, ya a un, a unos objetivos, por ejemplo, de subir de peso, de bajar de peso, de adquisición de la técnica, cierto, de mejorar el rendimiento deportivo, entonces, vea que, esta teoría de los sistemas, se aplica a nivel de ciencia, si usted lo busca, en Google y en Wikipedia, va a hacer eso, es, es aplicable, a cualquier ciencia, a cualquier método de investigación, por ejemplo, hablemos de un, vea, una entrada, un proceso de una salida, las entradas, las entradas, cuáles son, usted va y compra alimentos, el proceso, los cocina, y las salidas, tiene un plato, súper chévere, sí o no, entonces, este proceso, se aplica a nivel general, pero este proceso, debería llevar algo, y es que, cada vez que usted tenga entradas, usted haga un proceso, y unas salidas, usted debería evaluar, cierto, para que se mejore, esto es un proceso, entonces, usted cuando vuelve y sale, por ejemplo, a Jan Nitson, fue a la copa de, fue a la copa de Arrayanes, y, ese fueron sus salidas, y se dio cuenta, que solamente se llevó, tres copitas, con los niños chiquitos, y un club que se ganó, como ocho, entonces, dice, uy, ahí, él entra a evaluar, cierto, para que cuando vuelva, a la siguiente sesión, y replantee su sistema de entrenamiento, otra vez tenga esas entradas, pues, haya una mejora continua, siempre estemos mejorando, continuamente, para eso, hacemos la caracterización deportiva, para que usted, evalúe, como unas entradas, haga un muy buen proceso de entrenamiento, al final evalúe, y con esa evaluación, otra vez alimente su caracterización, mire cómo se ha mejorado, esa caracterización, esas características propias de los atletas, y vuelva y haga un proceso, y vuelva y haga unas salidas, evalúe, y vuelva y empiece, que se haga ese proceso, ese proceso a los entrenadores, le cuento que a veces se nos olvida mucho, entonces, evaluamos, hacemos entrenamiento, y cuando nos acordamos, oiga verdad, que ya estamos a septiembre, nos toca evaluar, oiga, sí, venga, y entonces usted vuelve y mira, y entonces ya está corrigiendo, sobre la, sí, está corrigiendo, sobre ya, hechos, que puede haber corrigido antes, y que ahorita, pues, ya el resultado no va a ser el mejor, ahora, ahora yo le comparo esta teoría de los sistemas, con un proceso del entrenamiento deportivo, en nuestra iniciación acá, entonces vea, sus entradas aquí, cuáles van a ser, pues su planificación, cierto, su caracterización, para eso nos sirve la caracterización, como entradas, listo, para que usted haga un excelente proceso de planificación, como ahorita le decía, si usted tiene su caracterización, desde lo morfofisiológico, desde la condición física, desde la condición perceptivo, motricidad, de la psicológica, pues usted ya tiene, toda la información, todas las entradas necesarias, para que usted haga un excelente plan de entrenamiento, pero si usted no tiene esa información, pues va a dar palitos de ciego, usted va a llegar y a hacer un plan de entrenamiento, pero no sabe si eso le va a servir, si es bueno para sus deportistas o no, entonces el proceso, ya se va a convertir precisamente en eso, en que usted haga sus sesiones, haga su plan de entrenamiento, lo ejecute, y aquí ya deben haber resultados, para que al final haya unas salidas, o sea una valoración, unos logros, unas metas, unas medallas, un paso de la iniciación al rendimiento deportivo, cierto, y que hayan resultados, no que simplemente entreno, 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 pues si hay mejor, entreno, 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 pero al final no me dicen ni siquiera que me hace falta, yo recuerdo en un club deportivo profesional, en el que había una queja recurrente, de todos los papás, de los deportistas, y eran profe, es que yo quiero saber en qué estamos fallando, y si a mí como papá o como mamá, tengo que ayudar en algo en el proceso, allá con mi hijo en la casa, pero es que a mí nadie aquí me dice nada, nadie me está diciendo, venga, me hace el favor y usted le mejora esto, y entonces yo por mi cuenta lo saco al parque, o le digo que vaya, o uno de ustedes profe lo contrató como entrenador personal, o algo, pero nadie me dice nada, pasan y pasan los años, y al final yo no me di cuenta si él mejoró o no, pues si, yo lo veo que ahí ejecuta mejor, y que va a la competencia, hace esto y todo, pero, pero que, entonces para esto nos sirve, esta teoría de los sistemas, y en conclusión, pues para la creatización deportiva, para que usted tenga una información muy clara y muy precisa, sobre el estado de sus deportistas, y cómo ir mejorando su sistema de entrenamiento, fácil o difícil, fácil, fácil, sí o no, fácil, vamos bien, hasta ahí, vamos bien, dudas, preguntas, de pronto es un poco complejo, pero ahora les voy a mostrar cómo se va a aplicar, listo, les voy a mostrar, les voy a mostrar a usted cómo va a ser ahora, para aplicar esto, listo, entonces, bien, todo bien, listo, entonces con esta información, que acabamos de ver hoy, vea el trabajo que usted va a hacer para dentro de ocho días, vea la actividad que usted va a desarrollar, y que va a subir en el Moodle, y ahora usted va a aplicar esto, ahora lo va a aplicar, la única forma de ya terminarlo, de comprender y entender, es que usted lo va a aplicar, entonces para poderlo aplicar, vea lo sencillo que es, lo sencillo, lo súper fácil, muy bien, esto va a ser extremadamente sencillo, voy a buscar aquí en donde está el archivito, con el que yo hice mi ejemplo, si no lo llego a tener, les pido por favor, me disculpen, si, no lo logro tener acá, creo que no lo logro tener, creo que, por aquí, lo extravié de alguna manera, pero déjenme que lo voy a buscar ya mismo, aquí lo tengo, listo, entonces vea, hay una persona que salió afortunada, pero tranquilo, que varios van a ser los afortunados, listo, en el que, vamos a ver, cómo vamos a aplicar, esta caracterización, entonces voy a compartir mi pantalla, para que ustedes, logren entender la actividad, el día de hoy, y, logremos, muy bien, que cada uno de ustedes, entonces, haga esta súper actividad, y pues resolviendo también, la duda que tenía Daniel, entonces les voy a, les voy a ir mostrando, vea, vea lo sencillo de esto, les voy a compartir mi pantalla, y la actividad, entonces a desarrollar es la siguiente, mire, dos pilas, porque aquí usted, mejor dicho, va a aplicar, todo lo que hemos visto, lo va a aplicar, listo, todo, entonces vea, aquí les tengo la diapositiva, que acabamos de ver, cierto, y ya usted la tiene clara, aquí ya saben, composición corporal, que es, entonces usted va a tener, esta diapositiva abierta, y aquí va a tener, este trabajo, entonces a ver, por aquí yo, a ver, yo quiero ver la risa, en la cámara, de la persona que le tocó, aquí, a la que le va a hacer el trabajo, vea, yo sé, vea, ya todos saben quién es, tranquilo que después, voy a coger otro de ustedes, entonces vea, dice, oiga, me hace el favor, y usted va a comenzar, a involucrar, la caracterización deportiva, dentro de su sistema, de información, entonces lo primero, que va a hacer, que es, se va a ir a su plan gráfico, vea, ahí está, y aquí en donde dice, test de entrada, cierto, entonces usted va a colocar, usted va a comenzar, a colocar, pues la caracterización, listo, usted las va a comenzar, a colocar, entonces vea, yo voy a comenzar, a insertar las celdas, va a ser súper fácil, vea, voy a insertar, de una vez de a dos, y luego de a dos, inserto cuatro, y voy a dejar aquí, varias, listo, entonces vea, el ejercicio me va a decir, comience a hacer una caracterización deportiva, en pesas, aplicas a su deporte, en pesas, porque estamos viendo pesas, aquí primero me dice, que haga una, 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 una caracterización, de aptitud física, vea, ahí primero me la dice, aptitud física, entonces yo de aptitud física, vea lo que voy a poner, entonces yo aquí voy a poner, peso, cierto, voy a poner aquí, eh, si hagámoslo así, peso, no mentiras, no, 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 voy a colocar aquí, composición corporal, listo, ese, dentro de mi plan gráfico, voy a hacer, en test de entrada, composición corporal, voy a hacer un tema, de composición corporal, análisis de estructura, voy a hacer, por ejemplo, eh, alineación, yo, si, alineación, columna, cierto, voy a hacer luego aquí, en condición física y motriz, ese, si todos se lo saben, vea, entonces aquí, si voy a colocar, resistencia, cierto, resistencia, fuerza, yo, yo voy a medir, potencia, cierto, yo voy a medir, directamente, las de, y voy a medir, movilidad, movilidad, listo, esa va a ser mi caracterización, en pesas aquí, listo, desde, desde mi plan gráfico, voy a hacerlo de esta manera, ya les mostré, listo, fácil o difícil, fácil, ahora resulta que también, voy a hacer una caracterización, desde lo perceptivo motriz, desde las pesas, entonces usted aquí, en motor general, cierto, o aquí debajo, vea, aquí esta persona, ya me puso, desde test, dos propios del deporte, pero entonces ahora me va a colocar, por ejemplo, yo voy a colocar aquí, desde las pesas, también, dos, que tenga que ver, directamente, con el desarrollo, cierto, de las pesas, entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, voy a colocar, sentadilla con barra, cierto, que es súper importante, y voy a colocar, por ejemplo, un truster, listo, quiero evaluar, esas dos capacidades, que tienen mucho de lo motor, mucho de la ejecución técnica, propia de las pesas, usted puede colocar, por ejemplo, el primer jalón, el segundo jalón, acuérdense, que en la sesión pasada, vimos esas capacidades, motrices, especiales y auxiliares, entonces usted puede colocar una de esas, una capacidad especial, una auxiliar, tranquilo, que si todavía no se la sabe, pues ponga dos ejercicios, que más o menos se apliquen a las pesas, porque yo después, vamos, Daniel, adelante, profe, que pena, una preguntita, esos ejercicios, que acabo de colocar, de sentadilla, con barra, son para evaluar, que, ah, bueno, listo, entonces, a mí, yo, yo como ahorita, aquí en la clase, el profesor, no me ha, no me ha enseñado puntualmente, cuáles son las fases de, 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 o la, o la técnica propia de las pesas, pues yo he visto, que cuando la gente hace pesas, hace sentadilla, entonces yo la quiero evaluar, ¿cierto? Yo la quiero evaluar. Sí, pues sería relacionado a la, al componente técnico específico, ¿no? Sí, a algo que tenga que ver con, con, con la condición perceptivo motriz, propia de las pesas, propia de las pesas, vea que aquí yo no borré, la prueba de recepción y de voleo, no, porque pues, el deporte también, de mi preferencia, lo voy a dejar, pero yo veo que la sentadilla con barra, me puede ayudar mucho, a la prueba de recepción, ni de voleo, porque en el voleibol, pues el centro de gravedad está abajo, y también me puede ayudar mucho este movimiento, que este movimiento me ayuda a generar, también mucha coordinación, y mucha fuerza, cuando voy a hacer la, el, el, el salto, ¿cierto? Con pesas, entonces se me ocurrió hacer estos dos, a ustedes se les van a ocurrir diferentes, ¿listo? Pero que se aplique, que tenga que ver con las pesas, y que usted vea que le va a ayudar, a potenciar el movimiento de su deporte, esa es una condición, que yo le digo ahí en el video, de explicación, que es esto mismo que estoy haciendo acá, listo, ahora resulta que yo ya aquí tengo mi caracterización, vea, ahí la tengo, vea, es toda esta mi caracterización, ¿listo? Luego de, 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 de asignarla, aquí en, en mi, en mi plan gráfico, ¿listo? Ahora vea lo que voy a hacer, voy a abrir una hoja nueva, en el Excel, listo, me quedo aquí detrás de plan gráfico, entonces le doy doble clic, y le voy a poner ahí, caracterización, puede ser, ¿cierto? O, le puede colocar valoración, caracterización o valoración, acá arriba, ojo, arriba, no vayan a colocar información hacia abajo, de la que le voy a decir, o que lo puse en este cuadrito, y después combiné, y lo puse acá, y después combiné, para que se me vea bonito, no, aquí, para que después nos quede fácil, aquí, usted va a desarrollar cada uno de estos, entonces, composición corporal, usted va a empezar aquí con composición corporal, entonces viene aquí a la, y entonces a mí, bueno, lo primero que va a colocar es la fecha, indudablemente, segundo, el nombre del deportista, indudablemente, tercero, yo no lo puse en el video, pero usted lo puede poner, por ejemplo, voy a poner género, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner edad, ahí está, y ahora sí, aquí en adelante, voy a comenzar a desarrollar mi caracterización, entonces, vea, aquí me dice que la composición corporal, entonces, voy a empezar aquí, ¿qué les dije de composición corporal? la estatura, ¿cierto? la estatura expresada en metros, ¿listo? Luego viene el peso, el peso expresado en kilogramos, ¿cierto? Luego viene el índice de masa corporal, luego yo les mencionaba por ahí el porcentaje graso, luego yo les mencionaba el porcentaje de agua, luego yo les mencionaba por allá el porcentaje o la masa magra o puede colocar masa muscular, ¿cierto? Puede colocar, por ejemplo, la densidad ósea, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo ya tengo estos que son de composición corporal, ahora voy a colocar el de alineación de columna, vea, alineación, columna, ¿listo? Luego voy a colocar mi resistencia, fuerza, potencia y movilidad, entonces, por ejemplo, en resistencia yo voy a colocar frecuencia cardíaca en reposo, ¿cierto? Antes del test, luego la recuperación, pasado un minuto, luego la recuperación pasado tres minutos, y luego la recuperación pasado cinco minutos, yo escogí un test, que es el protocolo, entonces aquí yo pongo, si usted aquí quiere colocar un test en donde va a evaluar el VO2 máximo, entonces vea, pone VO2 máximo, lo puede poner, ¿cierto? O usted quiere colocar un test donde hace más algo, por ejemplo, nivel de umbral anaeróbico, entonces lo puede poner ahí, luego resulta que voy a tener dentro de mi plan gráfico, ah, el tema de la fuerza, entonces aquí voy a colocar en fuerza, entonces yo voy a evaluar, por ejemplo, presplano, ¿cierto? Quiero evaluar por segmentos, presplano, voy a evaluar dominadas, se me ocurrió a mí, o pull ups, voy a evaluar tal, ¿cierto? Usted tiene que pensar en que va a evaluar varios segmentos, no es que en fuerza, piernas, y ya, y el resto, luego de eso usted va a seguir colocando acá, ¿cierto? su caracterización del plan gráfico, vea, sentadilla con barra, y al final pues puede colocar estas, vea, ¿sí? Usted va a colocar aquí, esos, esos temas de caracterización, vea que lo que yo voy a hacer acá, es que lo voy a poner bonito, entonces lo voy a centrar, lo voy a alinear, le voy a colocar aquí, las súper chéveres, ¿y usted qué va a hacer ahora? Luego de que usted tenga todo esto en sus filas, ahora hacia abajo, va a generar cinco datos, cinco personas, la primera persona que usted va a poner, va a ser usted, ¿listo? Usted mismo se va a poner ahí, ¿vale? Usted mismo se va a poner ahí, entonces, usted se va a colocar, ¿cómo va a colocar su estatura? De pronto ahí no lo alcanzan a ver bien, lo voy a poner más, usted no va a colocar 1.70 metros, no va a colocar letras, va a colocar solamente el 1.70, ¿listo? Solamente va a colocar el 1.70, no va a colocar letras, peso, entonces peso, por ejemplo, 70 kilos, no va a colocar KG, no, solo la letra, el índice de masa corporal, entonces usted va a hacer la fórmula, índice de masa corporal, ¿cierto? Usted va a buscar en Google, cómo se hace una fórmula, usted ya maneja Excel, y vea este personaje que me dio ahí, uy, que está alto de peso, vea, entonces pues toca comenzarlo a bajar, el porcentaje graso, es que yo no tengo hipómetro, yo no tengo máquinas de impedancia bioeléctrica, yo no tengo cómo hacerlo, pues usted va a internet, y hay unas calculadoras, en donde usted mete alguno de estos datos, y ya le da el porcentaje graso, le da el porcentaje de agua, le da el porcentaje, entonces usted va a investigar, y va a colocar, por ejemplo, ahí, el porcentaje, si lo va a colocar con porcentaje, ese si le va a colocar el porcentaje, en agua, también le puede colocar el porcentaje, en masa muscular, entonces, si la calculadora se lo dio en kilos, pues usted aquí arriba le coloca kilogramos, ¿cierto? si se lo dio en porcentaje, pues usted arriba le coloca el porcentaje, aquí le coloca el número, entonces, digamos que esta persona tiene como 60 kilos, perdón, en densidad, digamos que le dio 1,9 kilos, en alineación de columna, entonces usted le da ahí, bien, ok, bueno, depende del baremo que ponga, le pone el resultado, frecuencia cardíaca en reposo, tenía 70 pulsaciones por minuto, luego subió a 150, luego bajó a 130, y terminó en 100, en VO2, entonces resulta que el VO2, tiene 51, ¡Uy! ¡Qué chévere! En presplano, en presplano, en una repetición máxima, me hizo 100 kilos, por ejemplo, o, por ejemplo, no, profe, es que yo estoy acá, lejos de la ciudad, y yo no puedo hacer esto de presplano, ah, entonces haga, por ejemplo, cuántas push-ups hacen un minuto, ¿cierto? y entonces usted hizo 35 push-ups, listo, ¿cuántas barritas hizo? profe, yo salí al parque, hice en un minuto 4, ah, o 5, ah, bueno, válido, eh, profe, yo, eh, hice abdominales, hice test de abdominales, y entonces hice, eh, 23 abdominales en un minuto, bueno, no sé, usted va a escoger aquí los test, y me va a poner los resultados, ¿de quiénes? de 5 personas, el primero va a ser usted, el segundo, el tercero, el cuarto, y el quinto, puede ser, si usted tiene deportistas a los que se los puede aplicar, o ya aplico y los quiere poner acá, usted ya tiene una base de datos, pues póngalos, si usted tiene familiares, si quiere, no sé qué, oiga, no es que voy a volver a estar, lo va a hacer, pero si usted dice definitivamente, no, es que yo con nada, y yo a mí esto me da pereza, y yo no voy a hacer nada de esto, porque es que esto no me parece, lo, eh, que me va a servir, no, a mí eso no me gusta, entonces usted va a colocar, vea, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿sí o no? por ejemplo, va a colocar a, a Nadal, por ejemplo, va a colocar a, a Phelps, no sé, va a colocar a Usain Bolt, no sé, no sé, sí, va a colocar aquí al chavo, vea, no sé, sí, y usted va a buscar por internet, cuánto pesan, cuánto miden, y si consigue algún dato de, del, del porcentaje graso, algo lo pone, si no, pues usted pone, en la calculadora por internet, pues algún dato de esto, sabiendo que la calculadora por internet, pues no va a ser, 100% acertada, tiene un rasgo, un rango de desviación mayor, a otros test, pero usted va a intentar, pero usted va a traer dentro de eso, dentro de ocho días, su sesión, y va a traer de una vez, estos datos diligenciados, de cinco personas, todos, todos, de acuerdo a la caracterización, y, la presentación que usted va a hacer, es que es, usted va a abrir su Excel, dentro de ocho días, y simplemente va a decir, yo, o esta persona, tenemos un índice de masa corporal, de 24.4, que significa, que estoy en peso normal, alto, tengo un 16% de grasa, que para, la modalidad deportiva, pesas, y que yo juego olivol, estoy bien, o estoy dentro de un rango tal, o un percentil tal, mi porcentaje de aguas de tanto, estoy bien, mi masa muscular, tan, necesito subirla, mi densidad, ta, 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 resulta que aquí me recuperé, y según el test que hice, pues estoy bien, aquí, aquí me va a colocar, son números, listo, mi VO2 máximo, de acuerdo a mi edad, y a mi condición física, estoy excelente, si, o estoy por mejorar, en push ups, de acuerdo a la clasificación, estoy bien, estoy mal, aquí igual, ta, 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 simplemente así, vean, esto me demore un minuto 30, y ya, eso es, entonces, y lo guarda, no, entonces le va a dar guardar, lo guarda, y lo sube, a, el módulo, y le quedaría, el plan gráfico, con toda la caracterización deportiva, y le quedaría una hoja, de solo caracterización, aquí le pone la fecha, entonces le va a poner, por ejemplo, 20, el 09, el 2021, y esto resulta, que ese día, se los hizo a todos, ah, bueno, listo, entonces ya, se los hizo a todos ese día, lo guarda, y aquí, como usted ya tiene unas sesiones, entonces vamos a seguir, seguir construyendo, fácil o difícil, ya le hice el trabajo, Gloria, gracias, profe, no, pero no se lo voy a enviar al correo, ya, ya en la siguiente sesión, o, 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 cuando tengamos otro, otro taller de este, voy a tomar el de otro estudiante, y entonces vamos ahí, cada uno se va alimentando, preguntas, dudas, como nos fue hoy, bien, fácil, difícil, vea, logramos comprimir muy bien la información, y que sea una información muy puntual, y muy rápida, y muy aplicada, vemos ahí que, la presentación de PowerPoint parecía, a veces un poco densa, compleja, pero cuando usted lo lleva al Excel, y lo lleva a la práctica, vea, ahí está la caracterización, fácil, fácil, bien o no, eso es, Gloria, ahorita se lo envió al correo, gracias, profe, fácil o difícil, dudas, preguntas, alguien que no haya, de pronto, venga, no entendí esto bien, cómo hago esto, les digo, si ustedes no cuentan con adipómetro, no cuentan con cinta métrica, sí, o de pronto con esas básculas de impedancia, o con, o con, o con ahora los, 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 los aparatos de impedancia, pero que son aquí en las manos, y que le da el porcentaje de grasa, por ejemplo, si usted no cuenta con eso, pues no, pese y mídase, cierto, pese, aquí contra la pared, pum, cuánto mide, chan, lo pone ahí, y de pronto busca en internet, y hace las aproximaciones, no, es que resulta que yo tampoco tengo eso, no, venga, sí, o sea, busque la forma de, de hacerse un tallercito ahí, de repasarlo de antropometría, ah, es que yo ya vi antropometría, y yo busco un archivo de hace dos años, o hace un año que lo hice, y voy a mirar cuáles fueron todos mis datos, ah, bueno, pues traiga esos datos y póngalos ahí, cierto, y es que ya el profe de antropometría nos hizo evaluar a todo el salón, entonces estamos todo el salón ahí, ah, pues entonces, si quiere, traiga los del salón, pero cambie los nombres, ¿sí? para que pues de pronto a alguien no le gustaría verlo, entonces cambie los nombres, póngale unos nombres académicos ahí, ficticios como ejercicio, y de pronto varíe unos daticos, uy, no, yo creo que subí un poquito de peso, entonces subí un poquito el peso, ¿listo? y ahí, muy bien, ¿cómo se llama el aparato que mide? tenemos aquí una participación en el chat, ¿cómo se llama el aparato que mide el porcentaje de graso? entonces hay dos, hay uno que es una báscula, es una báscula como si yo me fuera a pesar normal, pero normalmente tiene como unos electrodos, como unas partecitas como en aluminio, y se llaman básculas de impedancia bioeléctrica, entonces ellas, usted se para ahí, más o menos unos 15 segundos, y es un analizador, y él ya en la pantalla le muestra absolutamente todo, es más, le muestra el porcentaje de graso, y depende del modelo de la báscula, le muestra el porcentaje de graso por segmento corporal, en los brazos, en el tronco, en las piernas, también le puede mostrar incluso la grasa acumulada a nivel de vísceras, visceral, entonces es una báscula muy chévere, con el tiempo cuando usted esté súper activado laboralmente, y usted esté digamos con un ingreso económico, yo le aconsejo, que usted como profesional, haga como hacen otros profesionales, nosotros debemos copiar de otros profesionales, por ejemplo un médico, un médico en su casa siempre tiene que, un fonendoscopio, cierto, tosa, tosa, y tiene un fonendoscopio y un tensiómetro, cierto, eso es lo que tiene un médico en su casa, un contador que tiene, el PUC, el plan único de cuentas, si o no, un arquitecto que tiene, pues el software donde diseña, si o no, un diseñador web, o un desarrollador, un publicista que tiene, pues su ad-off, si o no, o su publisher, o su corel, nosotros que tenemos, nada, entonces yo le sugiero que usted con el tiempo vaya ahorrando, ahorre, usted diga voy a ahorrar el 10% de mi ingreso mensual, y usted comienza a ahorrar, y cuando tenga el dinero comprese una báscula de estas, y créame que no le va a sobrar, José David, es que imagínate que, que no, estoy como subido de peso, ah bueno Andrés, hágale, yo lo mido, uy si chévere, si, 20 mil pesito la medición, y yo le envío a su correo el resultado, y usted va y se demora 40 segundos, luego llega a su casa, coge este archivo en Excel que vamos a hacer, pone los datos, coge las gráficas, se la pone en un, en un archivo en Word, se lo envía en PDF, bien bonito, y listo, ¿quieren ver cómo queda un dashboard? ¿quieren ver cómo quedaría esto al final, o no? Sí, profe, claro, sí, profe, claro, vea, los voy a emocionar para que, vea, Nixon, oiga Nixon, a su merced, siempre lo tengo pendientes por el tema de los clubes, pero Nixon, usted hace esto con los golfistas y se, se tapa, se tapa porque no hizo nadie que lo hacía, se tapa, o sea, imagínese 50 mil pesitos por 100 golfistas, se tapa, imagínese eso cada dos, tres meses que le cuadre caja, no, buenísimo, bueno, vea, les voy a compartir un informe, de un dashboard, cómo quedaría al final, con esta caracterización, para que ustedes vean que sí aplica, no, pero ves que eso no aplica, sí, hombre, sí aplica, entonces, les voy a mostrar dos informes, uno cómo queda en Excel, y el otro cómo queda presentado, en un PDF, como bonito, bien presentado, ¿listo? Para que ustedes se emocionen, y vean que esto sí sirve, y vean que esto sí sirve, entonces, vean, les voy a compartir mi pantalla, y los voy a dejar aquí ya, mejor dicho, motivados, para que este trabajo, ustedes lo hagan, este Excel, poquito a poquito, lo vayan haciendo muy chévere, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor, y señor. Listo, entonces, vean, este es mi Excel, yo llevo así mi plan de entrenamiento, vean, por ejemplo, hoy, anoche hice este, y hoy o mañana me toca irme a hacer este, y vean, vean mis datos, vean, ah, bueno, vean mi Excel, vean, yo tengo aquí mi Excel, con mi valoración, vean, sí, es sencillito, vean, yo, pues ustedes van a hacer, mucho más profesionales que yo, pero vean, estos son mis datos, y vean mi Dashboard, véanlo, así les va a quedar, entonces, yo tengo un Dashboard de la evolución de mi composición corporal, vean, aquí están los meses y los años, ¿lo quieren ver más cerca? Véanlo, entonces, vean, yo aquí tengo, en el 2020, en el 2021, y cuál fue la evolución de mi peso, tengo la evolución de mi porcentaje de graso, cada tres meses, tengo la evolución de mi porcentaje de graso, tengo la evolución de mi masa muscular, vean, aquí tuve un pico, y me bajé, y yo sé por qué me bajé, qué hice en mi sistema de entrenamiento, de por qué me bajé, y tengo aquí mi densidad mineral ósea, sí, y veo cómo se está comportando, en los trimestres o semestres del año, y esto, cuando yo lo llevo a un informe, en UOR, vea cómo queda, uuuuush, entonces vea, evolución del peso, versus el índice de masa corporal, y ustedes hacen un informe así, ahora viene aquí, vea, el informe, de índice de masa corporal, con perímetro cintura cadera, véalo, vea la gráfica, del porcentaje de graso, ¿cierto? y con fechas, vea por ejemplo, aquí los percentiles, del colegio americano de medicina, del deporte, el porcentaje graso, luego viene aquí, la explicación del porcentaje de agua, cómo ha venido evolucionando, en el entrenamiento, luego viene la masa muscular, uy la masa muscular ha subido, vea, entonces usted le muestra esto, al deportista vea, o usted lo hace como equipo vea, su masa muscular ha subido, y devolvámonos, su porcentaje graso, ha bajado, ¿qué quiere decir? el entrenamiento está muy bien orientado, vea, está muy bien orientado, su densidad mineral ósea, ha subido, quiere decir que el entrenamiento ha hecho que, baje su masa grasa, suba su masa muscular, y suba su densidad ósea, ¿qué es esto? pues buenísimo, vea, no, ¿qué entrenador es ese? pues el de la inca, ah, lo voy a contratar, Nixon, ¿cuánto cobra por esto? bueno, X pesos, ah, qué chévere, súper, ahora vamos a ver, cómo se comporta el sistema cardiovascular, vea, cómo se comporta el core, cómo se comporta la fuerza en brazos y piernas, pero no les he mostrado aquí el dashboard, venga que aquí me faltó mostrárselos dónde estará el dashboard, este, este informe no tenía el dashboard, a ver, busco uno en donde esté el dashboard, este, en donde esté en Word, para que ustedes lo puedan, ustedes lo van a hacer mejor, ¿no? yo soy un principiante al lado de ustedes, adelante, con la pregunta, profe, para evaluar la densidad mineral, lo decía el profe, qué herramientas, qué instrumentos utiliza, yo me compré mi basculita, ahorré el 10%, sí, ahorré el 10% durante, casi un año, y lo compré, y ya tengo mi bascula, entonces yo me la llevo, por todas partes y ya, y los evalúo, y ahí está mi, ahí está un, 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 un desvare, y la ventaja de la bascula, es que usted puede evaluar, 20 personas en una hora, no mentiras, más, 30 personas en una hora, usted coge los datos, los pasa en un Excel, y les dice, en una semana, o en 8 horas les entregó, o en 5 horas les envió su informe, al correo electrónico, por ejemplo, con escuelas de formación, lo he hecho, llevo mi bascula, evaluamos la escuela de formación, y les digo que una semana, les, les envío sus PDFs personalizados, y yo monto, y yo, de lo que ustedes están construyendo, monto los datos, y después lo paso por una aplicación, y la aplicación por cada persona, me genera un PDF, y ya, ¿cuánto vale eso? X pesos, y entonces ya, el entrenador, ahí el director de la escuela, dice, wow, y le presenta a sus papás, y demás, y todo, y mejor hecho súper bien, vea el dashboard, cómo le queda, en un Word, vea, un informe de condición física, este es un Word, y en un Word, en PDF, vea cómo le queda, ah, véalo, vea el dashboard, cómo le queda, entonces aquí, ya le presentamos al deportista, un dashboard de composición, corporal, y tiene su, su, su composición en peso, vea que ha subido de peso, pero ha bajado de porcentaje graso, es decir, que el aumento, es, es, en masa muscular, cierto, en agua, en otros aspectos diferentes, que no son, porcentaje graso, vea la evolución del, del porcentaje de agua, vea la densidad mineral ósea, sí, súper bien, y luego, uy, Orlando, vea, a Orlando también, bueno, a todos les sirve muchísimo, y vea, aquí le explico qué es la condición física, y aquí súper rápido, vea, dashboard de condición física, fuerza miembros superiores, ha mejorado, la recuperación, de la, de la, de la, del test de resistencia cardiopulmonar, la recuperación ha mejorado, quiere decir que tiene mejor consumo de oxígeno, cierto, la fuerza en core ha mejorado, el balance y la estabilidad del centro del cuerpo, ha mejorado mucho, y la fuerza de miembros inferiores ha mejorado, y la elasticidad sí está nula, ahí sí nos toca mejorar, porque vea, ceros, entonces yo ya sé cómo orientar el entrenamiento, con esto, hago la teoría de los sistemas, entonces con esto ya sé que, debo seguir trabajando, para optimizar el VO2, y la, y la, y la resistencia cardiopulmonar, debo optimizar, y seguir trabajando la fuerza de miembros superiores, debo seguir trabajando, o haciendo la progresión en fuerza, de core, debo seguir trabajando, y progresando en fuerza, miembros inferiores, pero, en mi entrenamiento, vea, la elasticidad me dio menos 10, quiere decir que, no tiene nada de movilidad, entonces, ¿qué me toca aquí? Ahora, dentro del sistema de entrenamiento, asignar más sesiones, ¿cierto? de mobility, o dentro de las sesiones de entrenamiento, mejorar mucho los rangos de movilidad, para que me llegue al menos a cero, y bueno, ahí ya habrá un logro, y luego de esto, pues se le explica, vea, y al final, se le da unas condiciones, o se les da unas metas, entonces, la meta para, para agosto, era reducir dos puntos en porcentaje de graso, y listo, ¿cómo la ven, Bea? ¿Chévere o no? Sí, profe, bastante completo, está muy interesante, profe, esto es lo que ustedes van a hacer, y las, las, las últimas, dos o tres, o las, las últimas entre dos y tres sesiones, yo les voy, ya con toda la información que tenemos, ustedes ya van a producir el dashboard, que ya son las gráficas, totalmente automatizadas, y usted, cada uno le va a poner su color, como le guste, como lo quiera hacer, yo le enseño cómo se hace, y al final, el, eh, nuestras dos últimas sesiones, la última sesión, usted va a mostrar, su dashboard, presentación final, cinco para todos, y usted dice, bueno, mi sistema de entrenamiento es así, 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 pero ustedes van a tener un plus, porque ustedes dentro del dashboard, van a poder mostrar intensidades del ejercicio, van a mostrar, van a, van a poder graficar, las características del, de los, de los ciclos de entrenamiento, van a poder graficar, eh, eh, cuáles, capacidades motrices, o cuáles capacidades o cualidades se han trabajado, en, en los periodos, entonces, ustedes pueden, eh, colocar, mi periodo de entrenamiento, tiene, por ejemplo, 30% de preparación, de, 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 de resistencia, 40 de fuerza, 30 de movilidad, y 50 de capacidad motriz, eso usted lo van a poder plasmar ahí, y ya usted ese archivito lo guarda, y créame que en el transcurso de su, trabajo profesional lo va a seguir haciendo, entonces, simplemente coge eso, copia ese Excel, le cambia el nombre, y le pone, escuela, eh, escuela tal, o, eh, Nitson, eh, club tal, eh, sí, y va generando, o Gloria, el club tal, o, eh, Luis Alfredo, cualquiera de ustedes, le pone ahí el nombre de la empresa, pun, y usted lo guarda como su archivo personal, va haciendo toda su gestión, y usted simplemente, coge las gráficas, las pega en un Word, le queda bien bonito, lo guarda en PDF, lo envía, y, de, 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 que esa es la idea, mil gracias a todos, por su tiempo, gracias por estar aquí conectados, gracias, eh, por su atención, gracias, por su tiempo, y quisiera preguntar, David, ¿Rodrigo llegó? No llegó, listo, muy bien. Sí, profe, sí, profe, es que te ingresé como cinco minutos después. sí, venga a ver, listo, perfecto, súper bien, entonces ya saben que si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen alguna consulta, algo que, de aquí a entre ocho, ya les va, les surja, con gusto me pueden escribir, yo estoy pendiente, les respondo, los guío, y sigamos adelante, Nixon, yo veré, hermano, yo veré, yo veré por allá. Sí, profe, bien. Adelante, éxitos, muchas gracias a todos, una feliz tarde, consulten el módulo, y, dentro de ocho días, entonces ya saben cómo va a presentar, su, su caracterización. profe, una pregunta, ¿sí? no importa el número de personas que coloquemos en la caracterización, ¿cierto? o sí. Mínimo cinco, mínimo, mínimo cinco, porque con cinco podemos hacer después un dashboard comparativo entre personas o entre géneros, pero si colocamos uno, si vieron mi dashboard, que mi dashboard solamente era yo, entonces solamente me da una gráfica mía, pero después podemos comparar, entonces vamos a colocar cinco, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo, muchas gracias, cuídense, a todos que estén muy bien. Gracias, buena tarde a todos. Es bueno, desde luego, muchas gracias. Muchas gracias.